El señor presidente Enrique Peña Nieto inauguró hoy un parque eólico, la información la tiene Diego Revero. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó esta tarde la inauguración del parque eólica de Coahuila SADCB, que será hoy en día el complejo de generación en su tipo más grande del país, al tener una capacidad de 20 megawatts. Al destacar que este tipo de parques son resultado de la reforma energética, el mandatario reafirmó el compromiso de México de ser respetuoso del medio ambiente y de generar energía a través de fuentes renovables. Dijo que la reforma energética incentiva la generación de energía limpia y asegura nuestra seguridad energética para sostener la industria y el crecimiento de nuestro país. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, la República...